Julio, regresando al proceso electoral, ya se acercan definiciones, el 7 de julio está a la vuelta. ¿Qué sigue? ¿Qué va en estos últimos días, minutos, segundos? ¿Qué sigue para Julio? Este es un proceso muy atípico, no fue como las anteriores campañas, algunas personas empezaron antes, otras hasta el final, hasta el límite legal nos dieron el... Un proceso al vapor, ¿no? Hay demasiados vicios, que no supieron aplicar la nueva ley electoral que se aprobó hace un año. Quiero decirte que de los 11 municipios que transforman el distrito, vamos muy bien. Yo creo que al día de hoy podemos ganar 7 de los municipios, el tema de Chikungoacla, San Felipe, Tepatlán, Aguazatepec. Aguazatepec es un fenómeno, igual bloquean a nuestro candidato hasta el límite, pero cuando ya venían al registro, lo hicieron mártir y ahora es un fenómeno impresionante el partido de trabajo en Aguazatepec. Se hizo hace una semana y media un evento que nunca en la historia se había dado en ningún partido político. ¿Se va a derrotar al caciquismo de Benjamín Silva Cuevas? Se va a derrotar al caciquismo y a la misma política fanfarrona de siempre en todo el distrito, porque ya el hartazgo que hay de la gente es impresionante. Quiero decirte que antes la gente decía, bueno nos equivocamos pero son 3 años. Ahorita la gente está consciente que el próximo proceso son 5 años y que un error le puede marcar la vida a muchas familias. Ahí viene otro tema que estamos trabajando mucho que es el de los jóvenes. Los jóvenes tienen que participar activamente en esta elección definitivamente. ¿Por qué? Pues recientemente hay chavos de 18, 19, 20 años que dicen, no, amiga, la política me interesa, es para gente adulta, es aburrida, etc. Quiero decirte que esos chavos, para cuando acaban el siguiente proceso, muy probablemente estén casados, tengan hijos, necesiten una casa, necesiten un trabajo. Entonces si hace una mala decisión y son engañados como lo pueden engañar sus abuelos, sus padres, les van a dar un golpe muy fuerte en el inicio de su vida independiente. Entonces yo creo que esta decisión que tienen que tomar este 7 de julio es trascendental y tienen que fomentar que participen los jóvenes y ese va a ser el gran movimiento. Pero independientemente de los jóvenes, ya el hartado que hay en la ciudadanía en general es impresionante. Elección tras elección, vienen los mismos políticos de siempre, ofrecen sus sombrillitas, sus despensas, dinero en el día de las elecciones, y después jamás regresan. Eso ya la gente ya, ya hay un despertar de conciencia y hay una revolución, yo creo que se va, que va a dar un muy buen sabor de boca el próximo domingo 7 de julio. Regresando a Gozotepec, Eduardo Lanzagorta también tiene ahí cierto costo de poder, ¿no? Definitivamente el tema de la cantidad de dinero que llegan a los municipios ha generado a lo largo de años cacicazos, no solo en Aguas, pero en todos los municipios hay cacicazos y todo el mundo lo sabemos. El problema es que como ciudadanía no alzamos la voz y nos organizamos para decir ya basta, porque al final de cuentas los que padecemos la problemática de los municipios son los propios ciudadanos que viven en el municipio. Entonces, definitivamente, esta situación que vive la Sierra Norte de Puebla y en particular por el tema de que van a ser 5 años prácticamente el próximo cumpleaños. 4 años, 8 meses, 15 días. Definitivamente, este, no, como sociedad no nos podemos permitir otro engaño. Desgraciadamente, por un lado tenemos un candidato que no vive aquí, que definitivamente, si los que viven aquí luego no regresan. ¿Viene a turistear nada más? Tan turistear que puede hacer campaña en Paguatlán, ¿no? Pero también el otro tema, el otro candidato ya tuvo la oportunidad y no lo aprovechó. ¿Quién es el que turistea en Paguatlán? Este, el del Prín. ¿Talos Villalbazo? Sí, el del Prín. Y el otro, el PAN, ya tuvo la oportunidad y no lo aprovechó. Entonces, este, la situación es muy grave y como sociedad no podemos llegar a un punto donde no haya retorno. La pobreza, que es el principal problema y la base fundamental de todos los demás temas a los que nos ha abordado. La pobreza es impresionante. De los 217 municipios del Estado, 20 de los más pobres y de los más pobres del país los tenemos a unos kilómetros de evolucionando. Yo como ciudadano de Gouchinando, que vivo en Gouchinando, que trabajo en Gouchinando, yo no puedo ya aceptar esa realidad porque eso, aunado a la falta de valores, ya que los jóvenes no tienen ya una expectativa de futuro, puede generar condiciones de una descomposición social y a un punto de ya no haya retorno. ¿Para qué llegar a eso? Hace un tiempo hice una encuesta, no política, porque las encuestas son sinónimos de política, no, hay que hacer una encuesta para saber y pensar de la compra. Hice una encuesta y la pregunta que más me interesó es que decía, ¿entre tus planes tienes irte a vivir a otra ciudad en los próximos cinco años? El 99% prácticamente la encuesta y son que no. Quiere decir que aquí vamos a vivir, aquí vamos a estar y ya podemos estar padeciendo toda la problemática. Hace momentos aquí vi una señora que le robaron su negocio y sus tucanes, decían que la señora que estaba aquí, pero estamos hablando que se le robaron a 100 metros de la presidencia del municipio. Eso no es posible. ¿Dónde están las cámaras que decidieron que están funcionando? Ya realmente ya no podemos estar en lo mismo. Tiene que haber un cambio. Yo creo que ese cambio se va a dar. Estamos muy confiados en que nos está yendo muy bien. Yo por una u otra vía voy a estar en el Congreso y yo voy a trabajar realmente porque las cosas están bien. ¿Un lado que quieras agregar para concluir esta entrevista con el parcial de la Sierra Norte? Definitivamente que participe la ciudadanía, que tome una decisión muy consciente porque va a ser una decisión trascendental que va a marcar prácticamente a una generación completa. Y Huochinango como región y en particular como municipio, en su destino está en ser exitosos. No podemos caer en la misma mediocridad que hemos estado en los últimos años. Tenemos que regresar al Huochinango, que era un ejemplo en la sierra y en el Estado. Tenemos que regresar a un Huochinango exitoso y donde la gente tenga las oportunidades de salir adelante. Porque hay gente capaz en todas las áreas. Simplemente hay que hacer que todos tengan una ambición de pueblo, de sociedad. Y que juntos lo podemos hacer. Y estoy convencido que se puede hacer. A los serranos que van a votar el 7 de julio, ¿qué mensaje les envía? Definitivamente que tienen que aguantar las tentaciones de las despensas, del dinero, de las láminas que ya empiezan a fluir ya en estos días finales. Porque, voy a ponerte un ejemplo. Hace unos días una lideresa de los otros partidos le dice, vas muy bien, yo no dudo que en los otros municipios vas muy bien, me gustan tus propuestas. Pero tú no tienes líderes que te sigan, no tienes lideresas en las colonias. Ellos lo manejan como movilizadoras. Entonces le digo, a ver, el tema de los movilizadores es un tema muy chistoso. En primera ya hay razas ahí, porque ya no es como antes que les pagaban parejo. Ahora hay de mil, de tres mil, de cinco mil pesos. Vamos a la de cinco mil pesos. Alguien que le dan cinco mil pesos, de momento parecería emocionero. Le diría, bueno, son cinco mil pesos. Pero ¿qué dice? Que si cinco mil pesos lo debiesen en cinco años, son mil pesos por año. Entre doce meses, son aproximadamente noventa pesos por mes. Si le hubiese en treinta días, aproximadamente son dos pesos con ochenta centavos lo que corresponde. Por dos pesos con ochenta centavos, están hipotecando la vida hasta de sus propios familiares. Ahora, el PRI y el PAN, pasado esta elección, en unos meses va a aprobar la reforma hacendaria. Eso implica el IVA, alimentos, medicinas, de aproximadamente 19 por ciento, según lo que ya está escrito. Quiero decirte que si esa lideresa, esa líder, esa movilizadora, que va a ganar dos pesos con ochenta centavos al día por su trabajo, compra un kilo y medio de tortillas, nada más de IVA va a pagar aproximadamente tres pesos. Entonces, todo ese trabajo y todas esas borras y maracas que anda haciendo por dos pesos con ochenta centavos, no le va a alcanzar ni para tortillas. Entonces, yo le digo, le dije a esa lideresa, le diga que en un minuto siéntrate en la sala de tu casa, porque aparte decía que tenía experiencia de cuatro o cinco lecciones, digo, siéntrate en la sala de tu casa y valora realmente si después de cuatro procesos tu familia, tú en lo particular, has mejorado o sigues igual o peor. Y quiero decirte que después de esa plática, tuve un voto más. Entonces, simplemente hay que convencer a la gente, la gente está proclive a un cambio, simplemente hay que darle el empujoncito para que salga a votar. Queremos que va a haber una muy buena votación y espero que sea para bien todo esto. Gracias, Julio, por estar feliz.